Bueno, muy bien. Información de servicios, por favor. Hoy continúa el pago a los jubilados y pensionados nacionales, beneficiarios de haberes que superan la suma de 1914 pesos. Son los que cobran hoy los terminados en 2 y 3. Y continúa el lunes con los terminados en 4 y 5. Bueno, muy bien, ahí está. Información de servicios para aquellos que tienen que cobrar unos pesitos hoy. Y ir a buscar la platita.